Todas las rodillas se dobla y confiesa que Jesús es el Señor Con todo el corazón te alamamos Señor Con el alma Con todo el corazón Todo mi corazón se doce en tu presencia, oh sí Y mi vida entera te alaba Dios Con todo el corazón se doce en tu presencia, oh sí Y mi vida entera te alaba Dios En tu presencia, oh Dios, se prestará en ti En tus moradas me alegraré Te alabaré con el mundo, altísimo Señor Te alabaré con el mundo, altísimo Señor Todo mi corazón se doce en tu presencia, oh sí Y mi vida entera te alaba Dios, oh sí Señor Todo mi corazón se doce en tu presencia, oh sí Y mi vida entera te alaba Dios En tu presencia, oh Dios, se prestará en mí En tus moradas me alegraré Que alabaré con el mundo, altísimo Señor Que alabaré con el mundo, altísimo Señor Y mi vida entera te alaba Dios, alabaré con el mundo, altísimo Señor Y mi vida entera te alaba Dios, altísimo Señor Y mi vida entera te alaba Dios, altísimo Señor Que alabaré con el mundo, altísimo Señor Tú eres más alto que el mundo, más alto que la tierra Tú eres lo más grande que hay Señor Oh por eso te alabamos Señor Por eso te bendecimos